Moreno Bonilla está entre la espada y la pared para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2021, unas cuentas que son clave para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia. Bien, pues el PSOE tiende abiertamente la mano al presidente de la Junta e insta a elegir ya para sacar adelante el presupuesto entre los socialistas o Vox. Es incapaz de soltar esa mano que su jefe, el señor Casado, llamó al partido de Vox, el de la crispación y el de la confrontación de españoles. Y en vez de eso, no es capaz de soltar su mano y tomar la mano tendida que le ofrecemos desde el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. Ya se lo dijo nuestra secretaria general Susana Díaz. Solo hemos repetido de forma insistente en los últimos días. Tome nuestra mano el de un partido de gobierno, el de un partido que es el mayoritario de la Cámara en el Parlamento Andaluz. Juan Pablo Durán ha criticado la gestión de la pandemia por parte del gobierno andaluz, pero advierte de que solo con ellos será posible hacer más fuerte la sanidad y los servicios públicos. Es muy importante que el presupuesto sea un presupuesto que vaya en la línea de fortalecer nuestro sistema sanitario público y en generar todos los servicios públicos, la educación, los servicios sociales y que ponga un empeño especial en el empleo, el empleo de calidad y en garantizarle a la población en Andalucía una oportunidad y una esperanza en el futuro.